Buenos días, lamento el retraso. Bienvenidos al Instituto de Paz de Estados Unidos. Yo soy Tony Smonteds, especialista para el programa de Colombia aquí en el UCIP. Bienvenidos. Es un placer poder acoger el Foro de Paz Colombiana con nuestros compañeros de Woodrow Wilson y el Diálogo Interamericano. El Diálogo Interamericano. Gracias a Cindy Aronson, Catalina Casas y Michael Camillera por su ayuda. Es un placer darle la bienvenida a esta delegación de la Comisión de Paz del Senado colombiano. Los tres senadores que nos acompañan son líderes destacados que representan distintos puntos de vista en el espectro político actual. Paloma Valencia del Centro Democrático, Roy Barreras del Partido de la U y Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo. Es un placer tenerlos aquí con nosotros en Washington. Sé que tienen los calendarios muy apretados. El UCIP estableció el Foro de Paz de Colombia en el 2012, cuando empezó el proceso de paz en Havana, Cuba. El foro sirve para crear, generar análisis creativo sobre el conflicto armado y hablar de los desafíos del proceso de paz. Ha servido como mecanismo para informar a los formuladores de política y líderes de opinión en Colombia y en Estados Unidos. La Comisión se ha convertido en un contexto especial para crear consensos y diálogo entre personas de distintas opiniones. El foro de hoy se va a transmitir en vivo y en directo en inglés y en español y pueden seguirnos en Twitter con hashtag Colombia Peace Forum. Para los que requieren de interpretación, hay audífonos. El canal 1 es para el inglés y el 4 para el español. Bienvenido a Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho, Bell, del diálogo interamericano. Él formó parte de la administración de Obama del 2012 al 2017 y fue también asesor de asuntos andinos en el Consejo de Seguridad Nacional. También invito al estrado a Steve Hagey, experto sobre Colombia aquí en el USIP y también la delegación del Senado de Colombia. Muchas gracias. ¡Gracias, Tony! ¡Gracias, Tony! ¡Buenos dias! ¡Me han pedido hablar en español! en nombre del diálogo interamericano que auspiciar esta discusión con el instituto de paz de estados unidos y el centro de wilson quiero agradecer a usip por hospedarnos el día de hoy y aprovecho también para reconocer el trabajo valioso que esta institución ha hecho durante muchos años para promover la paz en colombia por mucho tiempo bajo el el liderazgo de nuestra querida amiga jenny buvia quien recordamos mucho y ahora bajo la dirección de steve hegee quien será el moderador de esta discusión quienes trabajan con américa latina habrán escuchado la frase brasil no es para principiantes creo que quien inventó esa frase nunca había visitado colombia y buen ejemplo de ello es el tema quien se reúne el día de hoy el acuerdo de paz entre el gobierno de colombia y las farc fue el resultado de una negociación compleja de casi cuatro años que culminó en un acuerdo de casi trescientos páginas para sus promotores este acuerdo representa el camino para acabar con el conflicto armado de casi medio de casi medio siglo conflicto que ha victimizado a casi nueve millones de colombianos y colombianas y representan camino camino también para acabar con las desigualdades e injusticias que generaron el conflicto para sus opositores el acuerdo de paz es una traición a esas mismas víctimas una paz construida sobre concesiones excesivamente generosas para una guerrilla que sembró terror y criminalidad por décadas el acuerdo de paz dividió a los colombianos casi mitad y mitad terminando con un plebiscito que resultó en una victoria de menos de sesenta mil votos para la campaña del no un acuerdo modificado fue negociado y aprobado por el congreso colombiano y este acuerdo hoy en día tiene fuerza legal y constitucional en colombia no obstante una muestra de las divisiones que aún persisten con relación al acuerdo de paz es el hecho que hoy el encargado de implementar este acuerdo el ahora presidente evan duke fue uno de los líderes de la campaña del no sin perjuicio de su posición a la acuerdo de paz el presidente duke no ha buscado acabardo ha dejado claro que se pone no a la paz misma sino a ciertos aspectos al acuerdo negociado con las farc a buscado unira el país en torno a un gran pacto nacional y hasta el momento sus modificaciones propuestas al acuerdo no an amenazado la esencia del mismo sin embargo el consenso es aún difícil de encontrar y hay muchos desafíos dos de cada tres colombianos tiene una visión negativa de la del proceso de implementación de la paz miles de desmovilizados de las farc han dejado el proceso para unirse a disidencias cientos de líderes sociales han sido asesinados y pocos de los casos han sido esclarecidos el cultivo de coca un objetivo central del acuerdo está más alto que nunca continúan los debates sensibles sobre la aplicación de la justicia tanto para las farc como para miembros de las forces armadas que participaron en crímenes graves y las negociaciones con el el n permanece permanece on suspendidas es en este contexto desafiante que nos visitan los co co presidentes de la comisión de paz del senado colombiano a quien este presentará en algunos momentos son de distintos partidos políticos y como quedará claro tienen perspectivas distintas sobre muchos de los temas mencionados así como algunos puntos de acuerdo pero aún en sus desacuerdos es un hecho notable que están aquí sentados en la misma mesa debatiendo democraticamente sus diferencias y buscando ojalá ese consenso el es que para nosotros es muy grato poder especial los en washington y escuchar de primera mano las perspectivas que traen sobre este tema tan central para colombia y para toda la región con eso es un gran placer de la palabra nuestro moderador para la discusión de hoy steve hegey experto senior sobre colombia aquí en usip steve muchas gracias muchas gracias michael a todos ustedes por por asistir este foro de paz en colombia para nosotros junto con mi colega maria antonia que lideramos el programa de colombia aquí en el instituto de paz es un gran honor recibirles ver el interés tanto aquí en presencia en esta sala como siguiendo la transmisión en vivo por nuestra página de internet desde varios sectores en colombia quisiera agradecer de nuevo nuestros socios en convocar este foro el centro woodrow wilson y el centro de análisis diálogo interamericano desde su posición en agosto de 2018 el nuevo gobierno colombiano ha buscado diseñar nuevas estrategias para promover la paz y la seguridad en el país a pesar de la polarización persistente el presidente iván duque ha prometido ha prometido forjar una la unidad nacional sobre los desafíos de la implementación del acuerdo con las farc y el futuro del diálogo con el ln en este contexto por incluir legisladores de diversos partidos políticos la comisión de paz del senado se destaca por ser un foro único en el debate en el país desde el instituto de paz de eeuu un instituto independiente pero público hemos considerado importante organizar esta visita de esa delegación de la comisión de paz del senado compuesta por tres de sus co presidentes la senadora paloma valencia el senador roy barreras y el senador iván cepeda la delegación durante su visita ha tenido varias reuniones en el congreso norteamericano con el departamento del estado y con la sociedad civil quisiera felicitarles a los miembros de la delegación por los altos niveles de profesionalismo y respeto mutuo que han mostrado durante las conversaciones a pesar de las importantes divergencias sobre temas gruesos consideró su capacidad para escucharse y para responderse los unos a los otros con mucha paciencia y de buena voluntad y buena fe como un ejemplo enorme para todos los colombianos que quisieran bajarle a la polarización y procurar más cohesión social superando las brechas que han marcado los últimos años en últimas este ejercicio es un indicador de los hábitos democráticos tan profundos en la cultura política colombiana este foro esta mañana tiene por objetivo propiciar un espacio de diálogo y debate entre opiniones perspectivas y prioridades diversas en cuanto a los grandes retos y oportunidades relacionados con la paz la seguridad y la legalidad y la cultura la coyuntura actual no pretende por sí solo generar ni encontrar ningún consenso sino partir de la base de que al escucharse y al entenderse se abrirán ciertos caminos para dichos retos de nuevo estamos muy honrados por tener el privilegio de recibirlos aquí en el instituto de paz para que esta vez esta mañana puedan compartir con esta audiencia pública tanto aquí en el salón como por nuestra página de internet en la transmisión en vivo sus prioridades y sus miradas frente al país invito cordialmente a los tres destacados miembros de la delegación que sigan con el mismo espíritu de respeto mutuo de profesionalismo que han caracterizado los últimos días juntos cada senador hará una primera intervención de 10 minutos para subrayar los puntos de vista principales que quieren traer al debate yo como moderador luego les haría una serie de preguntas y posteriormente abriremos el espacio para que nuestra audiencia aquí en el salón pudiera resaltar los temas que más les interesan a ustedes comenzaremos con la señora la senadora paloma valencia que representa el partido del gobierno del centro democrático la senadora valencia es abogada y filósofa de la universidad de los andes y la senadora valencia que ha sido colonista en los periódicos en los periódicos en los periódicos los periódicos y el espectador y el país analista política en blue radio periodista de opinión el programa radiado la hora de la verdad fundadora directora del portal web la otra esquina se ha destacado como una voz importantísima en la agenda legislativa, en el Congreso y sobre todo en temas relacionados con proyectos que ponen en manifiesto una agenda de género. Quisiera dar la bienvenida a la senadora Paloma Valencia que tenga sus 10 minutos de intervención. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto de Paz, al diálogo interamericano, al Instituto Woodrow y a todos ustedes y a quienes nos acompañan en las vías digitales por acompañarnos. Este debate, un poco me preguntaban los medios qué están haciendo allá. Les dije, vamos a llevar el debate que todos los colombianos hemos oído durante estos últimos años a la comunidad internacional, que no se pudo hacer en el gobierno pasado, porque infortunadamente a quienes representábamos el no, jamás nos dieron espacios para expresarnos. Tuvimos que ganar el plebiscito para poder ser escuchados por el gobierno y por los que promovían los acuerdos en una campaña que fue sumamente difícil, porque fue una campaña donde hubo dinero del Estado, pero solamente para el sí, donde el sí tuvo espacios gratuitos en la televisión colombiana y en las emisoras y el no, no tuvo nada de eso. Y sin embargo, en medio de ese ambiente de polarización y de estigmatización contra quienes queríamos votar, no, se produjo una victoria que creo que fue histórica en muchos sentidos, en términos de la fortaleza democrática del país, porque era un gobierno con todo el poder, con todos los medios, con toda la comunidad internacional y sin embargo la ciudadanía votó por el no. Y por supuesto que se han dicho muchas cosas sobre el no, pero la realidad es que fue una victoria absolutamente legítima y una victoria muy difícil por las circunstancias donde todas las normas electorales se modificaron en favor del sí. ¿Y por qué votamos no? Votamos no, no porque no quisiéramos la paz. Todos los colombianos queremos la paz. Pero como en la política las preguntas difíciles es ¿cómo? ¿Cómo se construye la paz? La teoría de quienes han promovido el acuerdo de La Habana es que un poco el contrato fundacional de nuestra sociedad había dejado por fuera otras personas y que negociando con ellos una nueva conformación de Colombia quedaban por dentro y por lo tanto obedecerían la ley. Nosotros tenemos la impresión de que parte de lo que le pasa a Colombia es que el proceso de construir y solidificar instituciones es un proceso difícil, es un proceso que ha sido dispendioso por razones que podríamos discutir pero creo que no me alcanzaría el tiempo, pero fundamentalmente porque en mi opinión y en mi opinión de quienes estamos en el no, construir instituciones necesita coherencia en el tiempo del ejercicio de la ley, es decir, que la ley sea obligatoria durante suficiente tiempo para que todos los colombianos nos convenzamos de que la ley es obligatoria. Creo que eso un poco viene a la pregunta de por qué los colombianos no obedecemos la ley o nos cuesta tanto obedecer la ley y es porque finalmente siempre hay alguna posibilidad de no obedecerla sin que eso tenga consecuencias y creo que esa cultura de ilegalidad o de falta de obligatoriedad de la ley es lo que ha ido lesionando la posibilidad de constituir instituciones fuertes en Colombia. Entonces yo diría que para mí el gran problema que tiene la negociación de La Habana es que genera la impresión de que uno puede haber cometido todos los crímenes que cometió, al final negocia con el Estado, no hay penas por esos crímenes y le da la sensación a la sociedad colombiana de que ese es un mecanismo legítimo para acceder al poder que es un poco lo que nos pasó en la negociación anterior con el M19 que si bien, y en esto quiero ser muy clara, los miembros del M19 que se desmovilizaron cumplieron con el acuerdo, cumplieron y de hecho han tenido promisorias carreras políticas dentro de nuestra democracia. La garantía de no repetición que supone un proceso de negociación no se debe referir exclusivamente a las personas, sino es el mensaje que le da a la sociedad como un todo y nosotros consideramos que ahí ha venido sucediendo una falla estructural y es que finalmente no termina habiendo sanciones frente a los crímenes de lesa humanidad y eso da la impresión de que los crímenes no fueron tan graves siempre y cuando haya una legitimación política para los crímenes. Creemos que ese mal ejemplo y esa falta de construir instituciones de carácter obligatorio y coherentes en el tiempo lesiona las posibilidades de paz de Colombia. Nuestra posición tenía que ver entonces con el tema de que nosotros consideramos que los crímenes de lesa humanidad deben tener una sanción y no cualquier sanción. No se trata de ir a pintar una escuela o cortar un pasto, sino una sanción proporcional al tipo del crimen que se ha cometido, porque la garantía de no repetición es la idea de que ningún otro colombiano quisiera seguir ese camino que se siguió. Se entiende como errado, cosa que no va a suceder con los acuerdos de La Habana, que si bien hoy está en discusión cuáles son las penas que le van a poner a los responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC, lo que sí es cierto es que muchos de ellos ya están en el Congreso sin haber dicho la verdad, sin haber reparado ninguna víctima y sin haber pagado un solo día de cárcel. Ese mal ejemplo me parece y nos parece negativo para Colombia, por una razón muy simple, y es que Colombia tiene además un enorme problema con el narcotráfico. Nosotros seguramente si tuviéramos simplemente unas guerrillas sin el fenómeno del narcotráfico hubiera sido un problema muy fácil de solucionar en el corto plazo, pero cuando usted tiene unos ingresos gigantescos como los del narcotráfico, pues es capaz de financiar todo tipo de organizaciones armadas y delictivas que pueden poner en jaque la capacidad del Estado sobre el territorio. Y ese sería el segundo tema. A veces pareciera que la solución que se plantea para los problemas de Colombia es muy simple, que haya estado en todo el territorio. Suena absolutamente fácil y lógico, pero yo creo que uno no puede partir de la base de que todo lo que se ha hecho en nuestro país es que no hemos tenido ningún presidente que no se le ocurriera esa idea, porque es una idea demasiado simple para que no se hubiera pensado. Creo que la pregunta es por el otro lado, es ¿por qué Colombia no ha logrado tener un Estado en todo el territorio? Y esa es una pregunta estructural que se parece mucho a cómo se construyen instituciones. Y me quiero referir a dos puntos. Primero, la naturaleza del territorio. Colombia es un territorio donde la mitad del territorio es selva. Eso supone un enorme reto en términos de control territorial, porque usted tiene un frente colonizador que va tumbando la selva y que va penetrando en la selva con los cultivos ilícitos. Entonces, controlar esa selva no es fácil. Por supuesto, en una visión simplista uno diría, pues si usted acaba la selva, pues le queda muy fácil controlar el territorio. Pero todo lo contrario, creo que el Amazonas, como el Darién, como las selvas del Pacífico, son patrimonios no solo de Colombia, sino del mundo que tenemos que preservar. Ese es el primer reto que tiene el territorio colombiano. Yo diría que el segundo reto se refiere a precisamente la pregunta de cómo solucionamos nuestro problema fundamental, que es la debilidad institucional. Porque tener instituciones no es abrir una oficina ni dar un cupo en una escuela. Tener instituciones es el sentimiento de que los colombianos sintamos que las normas son para todos, que nuestro compromiso como ciudadanos es cumplirlas independientemente de la capacidad coercitiva del Estado. Porque un poco los colombianos dicen, incumplimos las normas porque como si no hay policía que nos cuide, pues entonces no es tan grave incumplirlas. Creo que nos hace falta la interiorización individual de que las normas son la expresión de nuestro compromiso de vida en sociedad. Entonces, diciendo esto, creo que ahí hay una enorme ingenuidad de creer que porque uno firma con las FARC, Colombia va a mejorar sustantivamente en términos de las violencias que vivimos. No es así, porque inmediatamente salen las FARC del territorio, el Estado, por más esfuerzos que haga, es incapaz de generar las instituciones que necesitaríamos para evitar que otros grupos ilegales se asienten en ese territorio y que tengan un negocio tan próspero como el narcotráfico. Y con esto también quisiera decir lo siguiente. Gran problema de la legalidad en Colombia es que el estímulo para ser legal es infinitamente menor al de ser ilegal. Un campesino en una región apartada de Colombia puede ganarse 3, 4, 5 millones de pesos mensuales con la coca o puede ganarse 300 mil pesos o 200 mil pesos mensuales con otro producto agrícola. Y ese es un dilema, digamos, del territorio también que creo que habría que tener en cuenta. Se me está acabando el tiempo, pero entonces quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Yo creo que en Colombia no hay enemigos de la paz. Todos los colombianos queremos vivir en paz. La pregunta es cómo se construye la paz. Una alternativa es negociar sobre la base de, digamos, reconfigurar el pacto social o en términos de Rousseau el contrato social fundacional de los colombianos. Y entonces habrá que renegociar con tantos como se sientan por fuera de él hasta que podamos consolidar ese Estado. Y otra que yo creo que es la correcta es tratar de ser persistentes en que la ley es obligatoria y todo el mundo la debe cumplir. Y por eso les decía que para nosotros es fundamental el tema de que haya sanciones proporcionales a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad para garantizar que los colombianos entendemos que ese es un camino que nadie debe repetir para que no haya mal ejemplo. Lo segundo es que creemos que debe haber garantías para las Fuerzas Armadas de Colombia. No estamos pidiendo impunidad para ellos ni estamos pidiendo que no paguen cárcel. Los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido delitos de lesa humanidad deben pagar como mínimo cinco años de cárcel porque a eso, digamos, en esa justicia transicional debiéramos llegar. A que no haya ningún crimen de lesa humanidad, no importa quién lo haya cometido, que no sea sancionado. Pero sí creemos que debe haber unas garantías. ¿Por qué? Porque hoy ha habido una inversión de la carga de la prueba en el sentido de una presunción de culpabilidad porque todos los que llegan a la JEP se presumen un poco culpables. Entonces se les dicen, como usted es culpable, confiese y queda libre. Entonces a cambio de las confesiones se otorga la libertad. Nos parece que eso puede ser un incentivo perverso en el caso de la Fuerza Pública porque las fallas que hubo del fuero penal militar que llevaron a que la Fuerza Pública estuviera siendo juzgada hoy por la justicia ordinaria sin las leyes que le corresponden a los miembros de nuestra Fuerza Pública que han sido los ejércitos de la democracia de Colombia, de las instituciones de Colombia, porque Colombia ha sido una democracia con mil problemas, mil defectos, pero una democracia, tienen que tener unas garantías básicas de presunción de inocencia y de no obligarlos a confesar a cambio de la libertad. Estos temas los iremos ampliando en el desarrollo de este debate, pero quisiera plantear como esta primera aproximación a quienes hemos defendido la posición del no y tenemos reparos sobre los acuerdos de La Habana, pero como ha dicho nuestro presidente Duque, nosotros nunca hemos pedido que los acuerdos se desbaraten. Es más, cuando ganamos con el no, lo primero que se hizo fue decir que queremos un gran acuerdo nacional, porque el acuerdo de La Habana se negoció con el gobierno que representaba medio país y el grupo de las FARC, pero medio país no se siente representado en esos acuerdos, no fue tenido en cuenta para la negociación de esos acuerdos y seguimos existiendo y seguimos exigiendo que haya unas modificaciones sobre temas que consideramos fundamentales para poder consolidar no un acuerdo con las FARC, sino un camino que le permita a Colombia construir la paz. Muchísimas gracias, senadora Valencia. Yo creo que junto con los comentarios introductorios de Michael nos da un buen marco para el debate de la hora y 20 minutos que nos quedan. Senadora, usted tocó unos temas, creo que muy gruesos, meollos del asunto, de las polémicas y los debates, comenzando por el dilema entre la justicia y la paz, la preocupación por la impunidad, el dilema de cómo construir presencia del Estado, de cómo terminar la violencia más allá de una negociación simplemente con un grupo alzado en armas, esa transición que todos quieren y que este gobierno del presidente Iván Duque ha resaltado de la transición de la ilegalidad a la ilegalidad y el hecho tan importante de que todos los colombianos son amigos de la paz y en eso tienen un proyecto común para procurar y buscar juntos. Yo quisiera darle la palabra al senador Iván Cepeda para que él dé su opinión, sus puntos de vista sobre esos mismos temas y otros que él seguramente agregará a este debate. El senador Cepeda representa el polo democrático alternativo, un partido de oposición, se ha especializado en derecho internacional humanitario en la Universidad Católica de Lyon en Francia, ha escrito varios libros y ensayos sobre la violencia contra los miembros del partido Unión Patriótica y ha dirigido el movimiento de víctimas de crimen de Estado desde 2003. Ha formado parte del grupo de colombianos por la paz y fue electo por primera vez al Congreso en 2010 como representante de Bogotá. Hace un defensor firme de la ley de víctimas y la restitución de tierras y ha llevado a cabo varios debates de control político sobre el despojo y la propiedad y la tierra y la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres. En los últimos años también ha jugado un papel muy importante como facilitador de procesos no solamente con las FARC pero también con el ELN y el Clan del Golfo. Senador Cepeda, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres instituciones que han permitido este encuentro. Por supuesto a quienes nos observan y a quienes están en la sala y a mis colegas en este panel. Voy a comenzar diciendo que el proceso de paz que se ha desarrollado en los últimos años en Colombia, el acuerdo de paz que se suscribió en noviembre de 2016 entre lo que era la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, es un proceso y es un acuerdo totalmente legítimo. Es legítimo en términos humanitarios y éticos. Es un acuerdo que ha permitido sellar un baño de sangre de más de 50 años en Colombia, que le ha ahorrado sufrimientos, dolores y heridas a muchísimas familias en el país y que ha permitido comenzar a visorar la posibilidad de una sociedad sin violencia, lo cual era impensable hace unas décadas y hace tan solo hace unos años. Es un acuerdo legítimo y legal en términos jurídicos y en términos constitucionales. Ha pasado todas las pruebas del examen constitucional, ha sido refrendado de múltiples formas, ha sido debatido en todos los ámbitos de la sociedad colombiana y cuenta hoy con numerosas leyes, decretos ley, actos legislativos, acciones que le dan totalmente legalidad en el plano internacional. Hay que recordar que el gobierno del presidente Santos hizo una declaración unilateral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual tiene un nivel de obligatoriedad internacional para el Estado colombiano en el cumplimiento del acuerdo. Es un acuerdo legítimo en términos políticos. Es el acuerdo que más se ha discutido en Colombia, más se ha debatido, más se ha deliberado en el Congreso artículo por artículo. Hemos discutido incluso dos y tres veces la misma ley buscando que se apruebe. Es un acuerdo en el cual la oposición anterior y el partido de gobierno actual ha tenido todas las posibilidades de expresar sus opiniones. Y creo que todos conocemos bien cuáles son esas opiniones, que son respetables. Algunas podríamos llegar a un acuerdo, otras estamos, como ustedes podrán ver en total divergencia. Así que es un acuerdo que a mi modo de ver no puede ser puesto en tela de juicio por esos factores de legitimidad. Por supuesto que es un acuerdo que se sigue discutiendo y se seguirá discutiendo durante probablemente los próximos años en Colombia, pero hay que reconocer, como bien lo ha hecho el presidente Duque, que es un acuerdo que está en firme y que tiene que ser cumplido. Nos preocupa que esa afirmación de reconocimiento no tenga como correlato una política pública de cumplimiento del acuerdo. Hemos visto que el gobierno del presidente Duque se orienta a modificar severamente, no solamente algunos aspectos del acuerdo de paz, sino abiertamente a transformar el acuerdo de paz. Y hay demostraciones, como voy a simplemente nombrar una de ellas, la negativa a legislar sobre las 16 circunscripciones para las víctimas en los territorios más asolados por la violencia, que es demostrativo que no hay una voluntad de paz por cumplir con el acuerdo en sus aspectos esenciales. Ni hablar del punto número uno del acuerdo, frente al cual no se ha hecho ningún esfuerzo significativo por ser aplicado, y no voy a explicar aquí lo que contiene ese punto. Como el acuerdo número dos, o el punto número dos del acuerdo, tampoco se ha hecho la reforma que estaba prevista a pesar de que hay un documento que proviene de una misión independiente que propone una reforma política democrática. Tampoco se han hecho esfuerzos sustanciales por cumplir con el compromiso de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que debo decir que ha tenido un resultado importante. En septiembre del año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Delito y contra el Narcotráfico señaló que se han erradicado al menos 30 mil hectáreas por vía de la sustitución voluntaria de los cultivos. Y que de esas 30 mil hectáreas, al menos 25 mil han sido sustituidas por parte de las familias de campesinos que siembran o sembraban coca y que han cumplido con su palabra de entrar en ese programa de sustitución. Así que sí se puede, sí se puede a través del camino de la sustitución lograr un resultado y una solución al problema del narcotráfico. El gobierno del presidente Duque ha mostrado su interés en no permitir que se desarrolle de una manera normal y totalmente plena la jurisdicción especial para la paz y los demás componentes del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su bancada en el gobierno ha promovido unas reformas que consideramos son incompatibles con el deber del Estado para cumplir con la verdad y la justicia y la reparación de víctimas. Yo me pregunto lo siguiente, si el mensaje que se le quiere dar a la sociedad es que no haya impunidad, ¿por qué se excluye de la jurisdicción especial para la paz a los terceros responsables de crímenes de lesa humanidad y de financiación de grupos armados ilegales en Colombia? ¿Por qué se excluye, como se ha excluido a los agentes civiles del Estado colombiano que han estado involucrados en gravísimas violaciones de derechos humanos? Entonces la justicia es para unos y para otros no. ¿Cómo es este asunto? Necesitamos que se nos aclare si esas personas están por fuera de la ley y si no tienen responsabilidad frente a las víctimas. E igualmente el gobierno del presidente Duque no muestra una voluntad seria de conformar un programa de reincorporación al que se ha comprometido en distintos ámbitos para lograr que los excombatientes, 13 mil excombatientes, logren tener una vida normal después de que han dejado las armas. Entonces, en esas condiciones, sumado al hecho de que hay una congelación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en la ciudad de La Habana, un congelamiento que nosotros pensamos puede llevar al fracaso de ese otro importante esfuerzo que se ha venido haciendo durante años, nos lleva a hacernos serias preguntas. Por ejemplo, una que va a tener discusión ahora en el Congreso, ¿por qué en el Plan Nacional de Desarrollo? Que es la hoja de ruta de los próximos cuatro años de la acción del Estado y de la inversión del Estado, no aparece como lo señala el acto legislativo número 01 de 2016, una responsabilidad que es incluir un componente, un capítulo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo. Es evidente que si ese capítulo no está, es que lo que se propone es borrar de la política gubernamental la implementación de los acuerdos. Y esa va a ser una discusión que vamos a tener fuertemente en los próximos meses en el Congreso, porque ese Plan Nacional de Desarrollo, tal y como está formulado en su borrador inicial o en su proyecto inicial, es abiertamente inconstitucional. Y si se trata de cumplir la ley y de respetar la ley, pues la primera que hay que respetar es la Constitución, por supuesto. Yo quisiera señalar que el proceso de paz y el acuerdo de paz es la solución o por lo menos una de las importantes soluciones a la crisis multidimensional que vive el país. Colombia tiene una crisis estructural de justicia. Tiene una crisis estructural de justicia. Me llama mucho la atención que se ataque a la jurisdicción especial para la paz como si tuviéramos al otro lado la posibilidad de resolver el problema con la justicia que tenemos. Bueno, aquí basta recordar un poco. En Colombia estalló un escándalo que se llama el cartel de la toga. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendiendo sentencias en connivencia con personas que han estado en el Congreso. Hay una crisis estructural que se refleja, por ejemplo, en el último escándalo, el escándalo de Odebrecht, en el cual está implicado el señor fiscal general de la Nación, al punto que ha tenido que en estas semanas discutirse si se designa otro fiscal para ese importante caso. Hay una crisis social que tiene que ver con el narcotráfico y con la pobreza rural. Bueno, la pregunta es por qué no aplicar la política de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es a la que estamos haciendo mención con resultados concretos como el que acabo de mencionar. Hay una crisis humanitaria profunda que tiene que ver con el asesinato sistemático de líderes sociales que no se ha querido reconocer como un hecho gravísimo en términos políticos y no simplemente como un atentado en contra de estos líderes por parte del narcotráfico. Existe una crisis política que tiene que ver con el deterioro de las instituciones del país por cuenta de la corrupción. Y frente a uno, cada uno de esos aspectos, frente a la crisis de la justicia, frente a la crisis humanitaria, frente a la crisis social, frente a la crisis política, las respuestas que da el acuerdo de paz han mostrado tener la capacidad de revertir y de controlar e incluso de superar aspectos graves de esa crisis. Y yo digo lo siguiente, basta ver lo que ha ocurrido en el mundo político en los últimos años. En los últimos años ha aumentado la participación electoral en las elecciones tanto parlamentarias como en las elecciones presidenciales. Hubo una consulta popular en la cual participaron 11 millones de personas diciéndole no a la corrupción. ¿Eso no es acaso un resultado importante de lo que ha ocurrido en el proceso de paz? Entonces termino simplemente diciendo lo siguiente. La posibilidad de que construyamos un consenso en Colombia, al cual estamos abiertos. Yo no estoy sentado aquí en esta conferencia simplemente para venir a debatir ciegamente unas propuestas y unos argumentos. Tenemos que construirlas sobre la realidad de esos problemas y sobre las soluciones que hemos venido construyendo. El proceso de paz que se ha dado en los últimos años es uno de los más importantes logros que ha construido conjuntamente el pueblo colombiano, incluso con los opositores a este proceso. Bien lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la conmemoración de los dos años de firma del acuerdo. El proceso de paz colombiano y el acuerdo de paz sirven hoy de inspiración a muchas personas en el mundo que están luchando contra la guerra y por llegar a una paz estable y duradera. Muchísimas gracias, señor Cepeda. Muchísimas gracias, señor senador Cepeda, por agregarnos a este diálogo que, como usted bien menciona, no es un debate, es un diálogo. Otros temas importantes como la legitimidad del acuerdo de la Habana con las FARC por haber sido transformado en varias leyes y por ahorrar vidas colombianas. Por el hecho del debate y la discusión tan amplia que se ha hecho alrededor de este acuerdo, a pesar de algunos retos que usted bien subraya en términos de la transformación no solamente en leyes, pero en políticas públicas para su implementación, incluyendo el tema de las 16 circunstricciones especiales que quisiera que volviéramos a hablar de este tema durante el momento posterior de este espacio. También de los puntos 1 y 2 del acuerdo de la Habana y los desafíos en términos de su implementación, como lo de los logros en la sustitución de cultivos. Usted también menciona lo de la JEP, que quisiera también que volvamos a hablar de la institución, las miradas sobre la legitimidad, el trabajo y los logros de la JEP. También habla de los retos de reincorporación, que entiendo que ha sido una de las prioridades de este gobierno de asegurar la reincorporación de la base guerrillera de las FARC. Destaca el congelamiento del diálogo con el ELN, que es un tema también para nosotros en el Instituto de Paz, un tema de mucha preocupación. Y en últimas, obviamente, todos los escándalos de corrupción y su relación con la consulta anticorrupción y el acuerdo de paz. Muchísimas gracias, senador Cepeda, por esos aportes. Ahora, en último, quisiera darle la palabra al senador Roy Barreras, que representa el Partido de la Unidad Nacional, que ha sido presidente del Senado, presidente en varias ocasiones desde 2011 de esta misma Comisión de Paz del Senado. El senador Barreras es del Valle del Cauca, es médico, trabajó 20 años como médico. Antes de entrar en la política, tiene diplomas en antropología médica y ha sido uno de los miembros del Congreso más involucrados en la búsqueda de la paz. Fue negociador en La Habana apoyando el proceso con las FARC y en los últimos ciclos de negociaciones con el ELN durante el gobierno anterior. Ha sido escritor de varios libros y algo que yo acabo de aprender estos días también, en su tiempo libre se le dedica a la comedia en vivo. Somos actores políticos. No sé si hace la comedia por YouTube o en otros espacios, pero seguramente nos compartirá un poco sus perspectivas. Bienvenido, senador Roy Barreras. Muchas gracias por ese saludo, muchas gracias a todos por asistir a estos espacios que no son otra cosa que espacios de esperanza para construir paz y para salvar vidas. Cada uno de nosotros podría estar en otro lugar en este momento y seguramente dedicado a actividades cotidianas, pero por distintas razones estamos en este salón, en un instituto que se llama Instituto de Paz, lo que significa que algún interés tenemos en los demás seres humanos. Muchas gracias a quienes nos invitan, a Steve, a María Antonia, al Instituto de Paz, a Michael, además por su intervención a la que voy a hacer referencia ahora y el diálogo interamericano, al Instituto Woodrow Wilson y a mis compañeros por compartir esta mesa. La amable introducción de Steve me sirve para recordar que finalmente la actividad política, como todos sabemos pero olvidamos, es una actividad de actuación, somos en verdad actores políticos y la representación política desde los griegos tiene una doble significancia, se representa a los demos o se representa a los electores, en mi caso represento al partido que ha defendido las posturas del presidente Santos, pero también se representa la realidad, un poco desde la perspectiva de Nietzsche, hay una representación de la realidad que finalmente se vuelve la realidad misma. Por eso agradezco a los compañeros de los medios de comunicación porque es gracias a los medios que todavía son capaces y todavía tienen en la tarea de difundir el mensaje, la representación del mensaje que sobrevive algo de verdad en medio del mar de las redes sociales que tiene por supuesto una característica que tiene que ver con los conflictos y es que las redes sociales son multiplicadoras de emociones, para bien o para mal, en mi opinión más veces para mal, son estimuladoras del odio, de la rabia, del miedo y son un fenómeno universal Steve, es decir las decisiones de las sociedades del siglo XXI están siendo tomadas más con las emociones que con la razón, que con los hechos, que con los datos. Los medios de comunicación tradicionales hacen esfuerzos por transmitir noticias analizadas, editadas, construidas desde la perspectiva de la teoría, pero las redes sociales avasallan con emociones sin filtro que finalmente causan decisiones en todas las democracias del mundo. Está ocurriendo en Europa, ha ocurrido, ustedes lo saben, en Austria, en Polonia, inclusive en Suecia hubo esa tendencia, ocurrió aquí en este país, en los Estados Unidos y ocurrió en Colombia a propósito del plebiscito en que muchas personas salieron a votar, para mencionar apenas un hecho, convencidos de que si apoyaban nuestro proceso de paz sus hijos iban a ser aleccionados para convertirse en gays. Ese fue, digamos, uno de los elementos más importantes de la motivación del no y de, en su momento, de las redes sociales. Todavía circula, apreciada Paloma, en las redes sociales una creación de realismo mágico y es la ley de pensiones. La ley de pensiones que la fabricó un senador del Centro Democrático, o ex senador, el senador Cabrales, con su padre, dice que hay una ley que se llama la ley Roy Barreras, le pusieron mi nombre, muchas gracias. Según ella, nosotros le íbamos a quitar la pensión a los adultos mayores para regalársela a los guerrilleros. Y esa ley ha circulado hace tres años y el mensaje dice lo mismo, está a punto de aprobarse la ley Roy Barreras, hay que detener ese adefesio. Pero eso no es original de Colombia, por supuesto. Las redes sociales tienen esa tendencia y tienen además una característica que se llama el sesgo de confirmación. A todos nos pasa. Nosotros recibimos mensajes de los pares, de los que piensan como nosotros, reafirmamos nuestra convicción. Y entonces olvidamos que hay otra mitad del mundo que opina distinto y que quizá tenga razón. De manera que opinar desde escenarios como este que son calificados resulta supremamente útil. Quería hacer esa explicación para decir a las intervenciones de Michael que ha dicho que el proceso de paz dividió a Colombia casi en dos mitades iguales. Yo quiero recordar que Colombia ha estado dividida históricamente. Estuvo dividida hace más de un siglo, Michael, en lo que se llamó la Guerra de los Mil Días, que costó para entonces 200.000 muertos, que era el 10% de la población colombiana. En una guerra que no ganó nadie, pero perdimos todos. Y estuvo dividida de manera sangrienta en la década de los 40 y los 50. Y allí hubo otros 300 o 400.000 muertos. Nunca se contaron y tampoco hubo JEP que juzgara a nadie, ni nadie dijo la verdad, ni para nadie se exigió. Los gobernantes de esa época nunca fueron llamados a rendir cuentas por haber desangrado al país o por lo menos por la omisión de haber permitido que los campesinos se mataran a machete y se degollaran. Muchos de los abuelos, estoy seguro que aquí hay por lo menos uno, sino varios, que han sido hijos y nietos de colombianos que en la década de los 50 o de los 60 tuvieron que huir de esas violencias. La diferencia es que ahora estamos divididos no violentamente, no del todo, estamos divididos pacíficamente, como en esta mesa. Y ese ya es un logro muy importante. Hemos logrado que la guerrilla más antigua, más grande de América Latina, deje las armas. Era la principal amenaza de orden público. Y hoy es una fuerza política que debate sin armas. Y creo que acabamos de celebrar hace una semana los dos años de la firma del Pacto del Teatro Colón, que tuve el honor de haber firmado como negociador plenipotenciario del lado del gobierno. Y creo que hay que celebrar, hay que celebrar ese cumpleaños con las 3.000 familias de soldados y policías que están vivos a esta hora, en este momento, en sus casas, en algún lugar, y que estarían muertos y enterrados si no hubiéramos firmado la paz porque eran 3.000 los que morían cada año en la confrontación con las FARC. Y también hay que celebrar el cumpleaños de los 13.000 guerrilleros que dejaron el fusil, que dejaron las armas para siempre, reencontraron sus hogares, sus familias y necesitan, exigen y merecen todo el apoyo del gobierno actual y de los gobiernos próximos para poder reintegrarse socialmente y decirle nunca más a las violencias. También mencionó en su introducción, Michael, el asunto del incremento de los cultivos de coca ha sido ese un lugar común y un argumento serio a propósito de las dificultades del posconflicto. Yo solo quiero recordar una cosa, narcotráfico había antes de la paz, el narcotráfico no lo causó la paz, el narcotráfico es un fenómeno global, es una guerra extraña, extranjera, es una guerra que para nosotros ha sido impuesta por un error de teoría económica elemental, es un asunto de oferta y demanda. El narcotráfico, tengo que decirlo aquí, en este que también es mi país, se originó en un gobierno, a unas pocas cuadras de aquí, el gobierno de Richard Nixon. Y allí empieza una política antidrogas que, como todos saben, tenía unos intereses geopolíticos importantes de deslegitimación de unos sectores resistentes a la guerra de Vietnam. En fin, esa es otra historia. Pero lo cierto es que la historia de la prohibición del alcohol en este país resolvió para siempre el problema de las mafias del alcohol a través de la legalización, para siempre. No hay nadie en esta sala, ni siquiera el más conservador o el más de derecha, que pueda pararse a sugerir que se prohíba el consumo de whisky de nuevo como en los años 20. Nadie. Y el alcohol es una droga que hace daño y mata más que la marihuana y más que la coca. Lo que mata en la coca no es el polvo, ni es el polvo que consumen aquí en todas estas calles, ni es tampoco la marihuana que consumen los que la consumen. Los únicos muertos que conozco por marihuana son los que se mueren de la pereza. Lo que mata son las mafias, es el crimen derivado de la prohibición. Así que la prohibición es el crimen. Pero no vamos a poder resolverlo en Colombia y es una falacia decir que la paz es la responsable del problema del narcotráfico. El narcotráfico es una desgracia para Colombia. Ponemos los muertos, aquí ponen los clientes y en Europa también ponen los clientes. Y mientras no haya despenalización global de las drogas, seguiremos con la maldición del narcotráfico, que por supuesto no es culpa de la paz, todo lo contrario. El acuerdo de paz en un muy importante capítulo contiene medidas importantes, útiles de sustitución de cultivos con la participación de quienes fueron actores de la violencia, que eran las exguerrillas de las FARC y que empezaron no sólo a desarmar esos grupos ilegales, sino también a ayudar a arrancar las matas de coca y ayudaron a desminar, a arrancar las minas que matan personas y están enterradas en programas de desminado que han sido abandonados también en el posconflicto. El acuerdo de paz contemplaba esos elementos. Me parece también importante señalar algo. Ha dicho la senadora Paloma Valencia que además, debo decir, es una de las voces más conspicuas, más legítimas del partido de gobierno, del partido centro democrático, digamos más auténticas y contiene una hermosa tradición que ayer conversábamos y creo que no soy infidente, la tradición, digamos, de unas élites colombianas que han gobernado durante casi un siglo y en el caso de ella y de su familia lo han hecho desde una perspectiva ideológica válida, coherente y limpia. Desde una perspectiva ideológica, pero una perspectiva válida y legítima. Eso le confiere la autoridad histórica, digamos, de defender una causa, que es una manera de ver a Colombia. Nosotros tenemos otra manera de ver a Colombia. El asunto del territorio, a propósito de una invitación en una de las preguntas de Steve sobre las 16 curules de paz que he presentado varias veces y que han sido negadas reiteradamente por el partido centro democrático. La historia de Colombia muestra que las violencias nuestras empeoran y se generan por la ausencia del Estado en el territorio. En los 200 años de vida republicana, Michael, nunca el Estado colombiano ha podido ocupar todo el territorio. Ahora el acuerdo de paz es una oportunidad y una obligación para ocupar ese territorio, pero ocupar el territorio es que llegue el Estado incluyendo la representación del territorio, incluyendo las voces de las víctimas de esas 16 zonas más lastimadas por la violencia. Por eso no se concibe un Congreso donde haya victimarios, pero no haya voces de las víctimas que no solo no lastiman a nadie, sino que hacen una reivindicación histórica que es producto de ese acuerdo de paz. Es la mínima reivindicación que nosotros seguimos esperando. También debo decir que, por supuesto, ustedes han advertido unas posiciones diametralmente opuestas del senador Iván Cepeda y de la senadora Paloma y entonces debo llamar la atención sobre este asunto, las dos posiciones legítimas, las dos posiciones pacíficas y las dos posiciones democráticas absolutamente respetables. Pero en el mundo, no solo en Colombia, hay una crisis de la democracia liberal que hace que solo los polos extremos sean los atractivos porque son emocionantes. Es decir, es lo que genera emoción o genera miedo o genera rabia o genera odio o genera, en el mejor de los casos, utopías, ilusiones, esperanzas. Estar en el centro es muy difícil porque el centro es aburrido, el centro es sensato, el centro invita a la no polarización, el centro tiene menos emociones. Por eso la crisis de la utopía demoliberal en el mundo entero y por eso crecen las apuestas de los extremos donde o todo está bien o todo debe defenderse como estatus quo o todo está en crisis. Decía Iván ahora, hay una crisis enorme en Colombia, crisis de distintas naturalezas. Claro, uno puede hacer una lista larga de todas las crisis de Colombia, pero yo prefiero decir lo siguiente. Hay un gobierno nuevo de un joven presidente que se llama Iván Duque del partido de Paloma que es un hombre formado, inteligente, capaz y es un hombre que, en mi opinión, tiene las manos limpias. Y es un gobierno legítimo que nosotros, que lo confrontamos durante cuatro años, reconocemos. Allí hay un resultado legítimo y un resultado democrático que implica que hay alternancia de poder, que contrasta con la frase de la senadora Paloma diciendo que jamás les dieron espacios ni garantías. Tantos espacios y garantías que ganaron la elección presidencial. En la elección más pacífica de la historia de Colombia, alternancia de poder es la principal prueba de la democracia en Colombia y también de la legitimidad del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque tiene, más allá de crisis, también las tiene una oportunidad enorme, una oportunidad de futuro. Hereda un gobierno y un país que tiene apoyo internacional importante, que tiene además la necesidad de ser apoyado, por ejemplo, por los Estados Unidos, en medio de una región que aún tiene cierta estabilidad, pero grandes riesgos de inestabilidad geopolítica. Y Colombia es el mejor aliado. De manera que el presidente Iván Duque tiene la gran oportunidad del apoyo internacional y del apoyo internacional a un proceso de paz que ha sido aplaudido por el mundo. Tiene además de la legitimidad y del apoyo, intereses políticos de otros países e intereses económicos en que Colombia le vaya bien. En medio de la crisis del Oriente Medio, que parece eterna, o la crisis del petróleo, o la crisis en Irak, o las dificultades con China, los inversionistas y los capitales observan que Colombia es un buen lugar para invertir. El presidente Iván Duque tiene unas grandes oportunidades para que Colombia pueda tener futuro, crecer, pero esas oportunidades se pueden destruir si decide destruirlas no con una visión de futuro, sino con una vuelta al pasado. Cuando se traiciona la paz, que es un acto de perfidia, cuando se rompe la oportunidad de un acuerdo de paz o se abandona, que es otra forma de traicionar la paz, pues se hace un milagro perverso, el milagro perverso de resucitar el enemigo y devolver al pasado. Cuando se gana una elección con base en el miedo o con base en la existencia de un enemigo, que es digamos una tesis muy antigua desde Karl Schmitt en la Alemania después de la República de Weimar, pues se tiene una gran dificultad y es que para mantenerse en el poder a veces resulta necesario mantener el enemigo o reinventar el enemigo. Aquí sí que ha ocurrido en distintos gobiernos, se necesita un enemigo. Y nosotros desarmamos al enemigo, que eran las Farc. Ahora existe la tentación de ciertos sectores de derecha de apuntalar el poder con base en la resurrección del enemigo. Y la resurrección del enemigo puede ser la transformación del ELN, que es una guerrilla menor, en una guerrilla grande, en una guerrilla que por romper la mesa de diálogo termine generando un conflicto y resucitando a las Farc con otros brazaletes y otros uniformes. Para poder justificar una frase que entonces oiríamos con tristeza y es la paz nunca existió. Miren, la paz era farsa. Y poder volver a justificar un discurso de confrontación que llevamos padeciendo 54 años, porque es que no es que no hayamos ensayado el aniquilamiento del enemigo. Lo ensayamos 54 años sin éxito y dejó una estela de 8 millones de víctimas y 300 mil muertos. La tentación de reditar al enemigo también es muy fácil cuando hay, en opinión mía, de la que me hago responsable en el gobierno de Venezuela, de ese país hermano, un tirano al frente. Entonces, todo dictador, pues le viene bien una confrontación nacionalista y expresiones irresponsables que invitan a soluciones militares o bélicas en la frontera colombo-venezolana solamente le servirían a esa dictadura para legitimar una confrontación nacionalista. Pero también le serviría a los sectores de extrema derecha colombianos para decir ahí hay un enemigo. Yo espero que el presidente Iván Duque no caiga en esa tentación y en esas presiones de volver al pasado, de resucitar enemigos y más bien se dedique con el apoyo de todos los que queremos el bien de Colombia a construir el futuro y hacer un buen gobierno. Puede hacerlo aprovechando las oportunidades que pasan necesariamente por implementar la paz, por cumplir los acuerdos, por voltear la página del odio, por dejar de discutir si estamos en el sí o en el no. Paloma, yo no estoy ni en el sí ni en el no, yo estoy en la paz, estoy en el futuro. Y el presidente Duque es el presidente de todos los colombianos. Volver a ese debate resulta verdaderamente inútil para la mayoría de los colombianos. Hay que decir también que nosotros pensamos que hay elementos que no son responsabilidad de Iván Duque, el presidente, sino de las fuerzas que intentan devolverlo al pasado. Inclusive, Iván Cepeda, mi colega, senador y amigo, mencionaba ahora que el partido de gobierno actual ha dado muestras por iniciativas de bancada de echar a perder elementos sustanciales de la paz y mencionó el tema de los terceros. Hay que recordar que el asunto de la exclusión de los terceros de la JEP ocurrió en el gobierno pasado por iniciativa de quien fuera vicepresidente, Germán Vargas Lleras y del fiscal. Ellos lograron presionar para que finalmente los terceros no fueran incluidos en la JEP. Ahora reconocen el error porque esos terceros vinculados con el paramilitarismo, financiadores de masacres ante la justicia penal ordinaria y el riesgo de la Corte Penal Internacional, saben que una vez estén expuestos a 40 o 50 años de prisión volverán a la JEP. Y si van a volver a la JEP, pues le habrán hecho perder una gran tarea al Estado colombiano y habrán hecho perder a las víctimas que no tienen por qué seguir teniendo silencio frente a su verdad mucho tiempo. De manera que es bueno que empiecen de una vez por todas en la JEP. Esa es una corrección que tenemos que hacer para que acudan a ella como acuden los militares. 1915 militares, incluyendo el comandante de las fuerzas militares del entonces, Mario Montoya, general, están hoy en la JEP porque saben que la JEP da garantías. Les permite recuperar su libertad a cambio de la verdad y del respeto a las víctimas en un sistema integral de justicia transicional inédito en el mundo que funciona para todos, que no está sesgado y que tiene toda la legitimidad. Dos últimos 10 segundos para decir que yo tengo esperanza en que a Colombia le vaya bien en los próximos tres años y medio. Y mi partido piensa que es posible apoyar al joven presidente Iván Duque con la condición indiscutible para nosotros, indispensable, de que la paz no se haga trizas y que por el contrario la paz salga adelante. Y que la paz no se abandone, incluyendo el proceso de diálogo con el ELN. Muchísimas gracias, senador Barreras. Creo que los aportes suyos son supremamente valiosos, comenzando desde el punto de vista médico y desde una comprensión de la cultura. La importancia de las emociones a través de las redes sociales y el papel de los medios en todos esos espacios de debate. También nos recuerda sobre los malentendidos que ha habido sobre, en ciertos aspectos, sobre el contenido de los acuerdos. Y nos recuerda sobre las divisiones históricas y las violencias del pasado en Colombia. Y la importancia de la dejación de armas de las FARC como un momento histórico para el país. También nos destaca la relación entre el narcotráfico y la guerra política. También resalta el tema de las curules que mencionó el senador Cepeda y la importancia de tener representación no solamente de victimarios, pero de víctimas en el Congreso colombiano. Y la importancia de la Comisión de Paz de tener posiciones legítimas y responsables y democráticas de polos contrarios. También resalta los riesgos del miedo y del enemigo, de generar enemigos como obstáculo para generar consensos, citando el caso de Venezuela. Y también menciona, como bien mencionó el senador Cepeda, la importancia del hecho de haber excluido a los terceros en la JEP. Yo quiero agradecerles a los miembros de la delegación del Senado por esas primeras intervenciones. Y antes de pasar la palabra a la audiencia aquí, quisiera hacerles una primera pregunta que me ha, de hecho, motivado el interés en convocar esta delegación junto con mi colega María Antonia, que fue una foto que salió por todo el país hace más o menos cinco o seis semanas en Colombia de unas reuniones históricas de personajes importantes de polos contrarios en el país sobre la JEP, el futuro de la JEP. La senadora Valencia tenía un proyecto de ley para incluir una sala especial para los militares y se dio para un compromiso, una solución consensuada con otros partidos para generar una solución de agregarle 14 magistrados más a la JEP. Quisiera que cada uno de ustedes nos relatara un poco cómo fue esa experiencia, cuáles fueron las motivaciones en las cuales ustedes participaron en esos espacios de conversación y discusión sobre el futuro de la JEP. Y aunque ese proyecto en últimas no tiene futuro, ¿qué rescatan, qué pueden sacar como lecciones aprendidas del diálogo que tuvieron entre partidos sobre temas de la paz y qué esperanzas les da para el futuro? Quizás en otros temas, no solamente la JEP, que se pongan de acuerdo en temas importantes para el país. Quisiera, como comenzamos con la senadora Valencia, quisiera darle la palabra primero al senador Cepeda y que comenzáramos de este lado. Bueno, nosotros hemos visto con buenos ojos el diálogo político. Creo que la experiencia de la Comisión de Paz de Senado y Cámara es precisamente fruto de esa visión de abrirnos a un diálogo pluralista, de un diálogo que pudiera llegar a un acuerdo. Incluso debo decir aquí no como un acto de narcisismo, sino simplemente para ilustrar el día de ayer en la fecha internacional de los derechos humanos, la Comisión de Paz de Senado y Cámara fue reconocida con un premio que otorgan en Bogotá las embajadas de Francia y Alemania, el premio Antonio Nariño que fue entregado a las comisiones de paz del Senado y de la Cámara y nosotros interpretamos ese reconocimiento como un estímulo al diálogo político. Ese diálogo, por supuesto, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de lo que yo represento, tiene que hacerse con apertura, pero también partiendo de unas líneas de comportamiento, de unas líneas rojas. Nosotros, por ejemplo, no aceptaríamos ningún acuerdo que termine desconociendo o transformando los acuerdos de paz. Creemos que la esencia de esos acuerdos se debe respetar. Se debe respetar el espíritu con el que fueron firmados y, por lo tanto, por esa razón, no suscribimos el acuerdo que salió de la reunión que menciona Steve en esta oportunidad. El pueblo democrático no firmó el acuerdo para introducir una serie de magistrados nuevos a la jurisdicción especial para la paz. Y en eso tenemos razones que consideramos están respaldadas por lo que ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. O tampoco estamos de acuerdo en un diálogo en que los temas solamente los ponga uno de los participantes. Bueno, ¿y por qué el diálogo tiene que ser solamente sobre la jurisdicción especial para la paz? ¿Por qué no hablamos un poco de cómo implementar el tema agrario? ¿Por qué no discutimos sobre lo que podría ser un pacto nacional agrario en Colombia? Que se fundamente sobre la base de otorgarle a los campesinos, como dice el acuerdo de paz, 3 millones de hectáreas de tierra, lo cual es algo insignificante, Roy. Te digo una cosa, si las posiciones extremas en este país son las de pedir 3 millones de hectáreas de tierra y de acoger lo que dice la Constitución, porque es que el acuerdo de paz es simple y llanamente, si uno lo ve con una mirada objetiva, el cumplimiento de la Constitución de 1991. Es lo que está contenido en ese acuerdo. Que haya un poco de tierra, que en 170 municipios, no en todo el país, haga presencia el Estado con una carretera, una escuela, un centro médico y que haya posibilidades para los campesinos de tener una vida agrícola. Esas son posiciones de simple y llano reformismo liberal. Ni siquiera son posiciones que uno podría asemejar a como se había dicho, no quiero en esto entrar en polémicas, pero se había dicho que eran posiciones castro-chavistas. No, son posiciones que se acogen precisamente al marco de lo que fue la Constitución de 1991. Sobre esa base estamos listos a dialogar y estamos listos a construir un pacto, ojalá sólido, ojalá que pueda darle al país una nueva posibilidad de revitalizar la democracia. Porque yo sí creo que tenemos una democracia en Colombia en crisis. Muchas gracias, senador Cepeda. Senador Barreras. Bueno, evidentemente solicitar la reivindicación de los confesinos de Colombia no es una posición extrema. De hecho, yo firmé ese acuerdo y ese punto del desarrollo por la ley integral. Estoy totalmente de acuerdo en que lo que hay que hacer es corregir la deuda histórica, social. Pero me refiero a la visión un poco catastrofista en la que los extremos suelen posicionar sobre todo sus discursos, no en esta época, sino en las épocas electorales. Yo puedo, como médico, tener dos lecturas y ambas válidas de alguien que está en esta sala. Puedo decir, usted tiene la presión arterial elevada, usted está diabético, está un poco rubio y fundo, usted se agitó un poco al entrar y usted tiene un riesgo por su perímetro abdominal y su falta de ejercicio de un infarto cardíaco. Y es cierto, pero también puede decir, usted está aquí, usted está consciente, usted ha subido tres pisos por las escaleras, usted es un hombre que se puede recuperar. Si baja cuatro o cinco kilos y controla su azúcar va a vivir hasta los 90 años. Y eso también es cierto. Entonces, depende de cómo uno mire la sociedad. Lo que dije, Iván, es que para el efecto de las redes sociales y el comportamiento emocional de las masas en los procesos electorales es mucho más atractivo. Por lo que se sabe, no necesito mucho micrófono, tengo uno incorporado a la garganta. Gracias. Para el comportamiento emocional de las masas en todo el mundo es mucho más efectivo el mensaje emocional, el mensaje de la crisis. Bien sea porque viene un enemigo terrible, las FARC se van a tomar el país, hay que acabar con el enemigo y el acuerdo de paz es terrible y trágico porque la impunidad da mal ejemplo y vamos a reproducir, digamos, un mal ejemplo que empieza por casa. Porque quiero decir que en la bancada, compañero de la senadora Paloma Valencia, durante cuatro años estuvo el exguerrillero del M-19, Eber Bustamante. Pero, digamos que yo no comparto esa visión. Para mí es un buen ejemplo que quienes estaban en las armas hayan dejado las armas para estar hoy debatiendo en paz. La visión también catastrofista puede ser del otro lado. O sea, Colombia tiene una crisis enorme, tiene problemas, una crisis enorme. Todo aquí es un fracaso y entonces nosotros somos la alternativa. La invitación que nosotros hacemos en tono menor es a construir todos un pacto de unidad para que a Colombia toda le vaya bien y apoyar aquello que sea bueno y criticar aquello que sea malo. Muchísimas gracias, senador Valencia. Discutiremos de medicina en los próximos minutos. Senador Valencia. Yo quisiera decir lo siguiente. Lo que pasa es que aquí hay que entender lo siguiente. Nosotros, los del no, consideramos que ahí se están cometiendo errores que van a comprometer la posibilidad de paz en Colombia durante mucho tiempo. Entonces no se nos puede decir que la última palabra estaba en manos de los colombianos y después ir respetar la decisión de los colombianos. Creo que cuando uno decide tomar una decisión democrática, pues no puede simplemente ir respetarla y que nada pase y después decir que eso es legítimo y que de malas y que nos van a modificar la constitución con un mecanismo donde la oposición ni siquiera tenía derecho a presentar proposiciones o a defenderlas. Un procedimiento absolutamente inconstitucional que se decía que era constitucional porque los colombianos iban a votar por él en el plebiscito y resulta que votamos no y sin embargo pudieron hacer trizas la constitución. Entonces la pregunta que yo le hago a los que están de acuerdo con el acuerdo de La Habana es entonces los del no qué. Nos sometemos a lo que ustedes dicen. Ganamos las elecciones del no, ganamos la presidencia de la república, pero la democracia no cuenta. Creo que aquí hay un tema mucho más de fondo y es si somos democráticos la democracia hay que respetarla porque las vías democráticas implican ganar las elecciones para poder tomar decisiones y esas decisiones están circunscritas a lo que la democracia decide y la democracia en este caso no dijo una porque como el senador Roy pretende decir que es que se ganó con mentiras. Yo no quisiera entrar en ese debate, senador, porque creo que los del CIS salen perdiendo infinitamente. Nos dijeron que las FARC no iban a tener curules gratis, que no iban a quedar impunes, nos dijeron que no era cierto que les fueran a dar todo tipo de beneficios, que no era cierto que fueran a sustituir el sistema de justicia. Las grabaciones existen, pero yo creo que ese debate, ese sí está pasado. Lo que no nos pueden decir es que entonces ganaba el no, elegimos al presidente y el debate está cerrado. Yo creo que ese es el gran problema que uno empieza a encontrar porque nosotros quisimos negociar con el no, Steve, senadores, y quisimos negociar de muy buena naturaleza. Sin embargo, la actitud del gobierno fue esto fuera un problema solamente con los cristianos, entonces solucionado el problema de los cristianos, que lo dijo ahorita el senador, por eso lo retomo, el de la ideología de género, el acuerdo ya está avalado. Pues no, no está avalado que uno de los líderes del no es hoy presidente. Entonces yo creo que esos temas no se pueden tomar a la ligera y por eso nosotros desde el gobierno no hemos decidido imponer, recordará el senador Roy, que yo tenía los votos para sacar las salas especiales de la JEP porque dos de los senadores liberales decidieron acompañarnos y sin embargo la decisión que tomamos fue tratar... ¿Se volteó? No, no, el que se volteó fue Velasco, Pinto y Amin se mantuvieron. Y teníamos la posibilidad de sacar las salas como las queríamos. Sin embargo, nosotros insistimos en el acuerdo. Voy a pedir a Tony que me dispense, pero yo hablé en la primera intervención los 10 minutos y todos hablaron mucho más. Creo que son temas, dado que los dos están de acuerdo en la mayoría, que vale la pena que discutamos unos temas que me parecen importantes. Entonces, nosotros tratamos de construir ese acuerdo sobre la base de que debe ser posible un acuerdo nacional. Pero un acuerdo nacional supone que los del sí entiendan que los del no existimos y que el acuerdo no se puede quedar como está porque no nos representa. Y nosotros votamos por el no y votamos por el presidente Duque. Y esa es una realidad democrática que yo le insisto mucho aquí a los senadores, ellos tienen que entender. De lo contrario es muy difícil. Porque si nos dicen, pueden renegociar todo, excepto el acuerdo, pues entonces ¿qué es lo que podemos renegociar? Hay temas, senador Cepeda, frente a los que yo ya le he dicho, nosotros no tenemos ningún problema. Una inversión en 170 municipios, maravilloso. El gobierno nunca ha dicho que no la vaya a hacer, nadie está en contra de eso. Pero eso no quiere decir que eso sea lo único que nuestro gobierno puede hacer. Porque entonces yo pregunto, ¿cuál es la democracia? Si el único plan de gobierno que se puede seguir es el acuerdo de La Habana, entonces ¿para qué elegimos un nuevo presidente? Nosotros también tenemos unas propuestas políticas que tienen prioridad a la hora de ejecutar nuestro gobierno. Y que las vamos a hacer sobre el tema del punto uno. Se está trabajando en el punto uno, usted lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que tres millones de hectáreas no están ahí como a la fácil adquisición. Una de las propuestas que se hizo en el acuerdo de La Habana, con la que yo estoy absolutamente en desacuento y me opondré, es que las zonas de reserva forestal las conviertan en finca. Yo en eso sí seré, sí, sí, sí está, seré categórico. ¿De reserva forestal? Porque, claro, las de reserva forestal tengan la capacidad de convertirse, estén en el fondo de tierras. No, las zonas de reserva forestal deben ser zonas de reserva forestal. ¿Qué vamos a construir y abrir todas las vías para entrar a la selva amazónica? Tampoco. Yo creo que nosotros debemos proteger la selva amazónica. Ahí está, se las muestro cuando usted quiera. Ya. Y entonces, sí, saque el acuerdo y se lo muestro. Ahí están todos los temas de las zonas de reserva forestal convertidas en el fondo de tierras, los temas de toda la implementación de vías para abrir, por ejemplo, el Guainía y el Baupés, que yo considero que sería un error histórico para Colombia destruir el Amazonas, histórico, no lo podemos cometer. Entonces, ahí hay muchos temas que podemos discutir. Pero hay temas de fondo que yo sí quisiera hablar. Curules para las víctimas, sí, pero no para los territorios. Una cosa son las víctimas y otra cosa son los territorios. Una cosa es que todas las víctimas que están inscritas en el registro de víctimas de Colombia puedan votar y elegir representantes de las víctimas. Y otra muy distinta es que en unos territorios donde tiene incidencia las FARC y están todos los violentos asentados, vaya a haber curules. Nosotros hemos dicho curules para las víctimas, donde las víctimas voten y elijan víctimas, perfecto. Curules para territorios donde tiene presencia los grupos de las FARC y los grupos armados y el narcotráfico, no. Tema dos, jurisdicción especial para la paz. Ahora nos dicen que nos la quieren imponer a todos. Yo pregunto, si a ustedes les fueran a cambiar el sistema de justicia para que los juzgue a ustedes, es un tema eminentemente teórico. ¿Ustedes creen que debiera participar el constituyente primario? Es decir, ¿quién hizo la constitución? ¿Los colombianos como un todo? ¿O simplemente pueden coger las FARC y un gobierno y modificar todo el sistema de justicia a lo que a ellos les parece sin consultar a los colombianos? Yo creo que no se puede modificar el sistema de justicia sin consultar a los colombianos. Y los colombianos consultados dijimos no, mayoritariamente. Entonces no nos pueden imponer un nuevo sistema de justicia. Ni nos pueden imponer, ni nos pueden imponer un procedimiento... Ni nos pueden imponer un procedimiento donde las FARC y el gobierno eligen unas entes internacionales muy queridos, muy buenos, pero internacionales que vengan a escogernos los jueces en Colombia como si en Colombia no hubiera democracia y no hubiera nada que nosotros tuviéramos que preservar. Es decir, allá nos tratan como que las FARC y los colombianos fuéramos dos partes de un conflicto. No es cierto. No es cierto porque las FARC no han representado ni representan nunca a los colombianos. Ahí están los resultados de las elecciones de las FARC. Sacaron muy poquitos votos. Jamás han representado a nadie. Han tenido fuerza porque han estado dueñas del negocio del narcotráfico. Y con eso termino. ¿Qué se hizo frente al narcotráfico en los acuerdos? Nada. ¿Dónde están las confesiones de los socios? ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde están los cultivos? No las entregaron las FARC. Y por eso llegaron los carteles mexicanos y los carteles de Venezuela y los carteles del ELN y hoy tienen el negocio volando. No es cierto que el narcotráfico lo hayan creado los acuerdos de La Habana. Lo que crearon los acuerdos de La Habana fue la desatención de un problema que se desatendía y iba a crecer. Se los dijimos durante los cuatro años y el resultado son 210 mil hectáreas de coca, el mayor productor de cocaína del mundo y toda la violencia que eso suscita. En las zonas donde están los cultivos ilícitos ha aumentado el índice de homicidio 33%. Se ha disparado la extorsión y están asesinando a los líderes sociales. Muy bien, muchísimas gracias, senadora Valencia. Aquí es donde desaparezco como moderador. Aquí viene ella. Y cedo todas mis preguntas para que sigan, porque varios de los temas que acaba de mencionar la senadora Valencia. Yo creo que yo hubiera querido hacerles la misma pregunta sobre las curules, las visiones que tienen sobre esas circunstricciones, las posibilidades de buscar un acuerdo de representación para las víctimas basada en esa propuesta del Centro Democrático y otros temas que seguramente quisieran un derecho de réplica al senador Cepeda y al senador Barreras. De pronto comenzamos con el senador Barreras. Sí, bueno, yo les agradezco. Por variar. Y primero ofrezco, creo que en nombre de todos, pero si no en nombre mío, además de la gratitud, las excusas porque ustedes van a ver que salimos muy rápidamente de este salón porque todos tenemos un vuelo a las 1 y 30 de la tarde y entonces a las 11 de la mañana tenemos que salir volando. Con esas excusas dichas, ustedes aquí, sobre todo, supongo hay varias personas que son analistas de ciencia política, de asuntos de gobierno internacional, tienen un plato servido para en pequeño mirar los grandes debates que hoy tienen que ver con la política global. El tema del multilateralismo, solo lo menciono. La senadora Paloma descalifica el hecho de que haya unas entidades internacionales, no cualquiera, Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron esas las entidades que construyeron los mecanismos de selección de los jueces para un conflicto de 54 años. Pero claro, en el mundo hay una tendencia a decir que el multilateralismo hay que acabarlo, inclusive no son pocos. Le Pen, por ejemplo, Mateo Salvini, por ejemplo, en Italia, que dice que hay que acabar con la Unión Europea. El presidente Trump tampoco es muy amigo del multilateralismo. Entonces hay una visión muy interesante. O el mundo es global para resolver los problemas del mundo, que todos son globales, el cambio climático, el cambio demográfico, la situación de las migraciones, las crisis del planeta. O nos encerramos en el nacionalismo. Pero también hay otro asunto que ha mencionado la senadora Paloma, que es de fondo a propósito de la historia del conflicto en Colombia. Ya he dicho, curules para las víctimas sí, pero no para el territorio. Tampoco hay tiempo para abrir largo el debate, pero no hay un solo historiador colombiano, uno solo, que no reconozca que en la historia del conflicto de Colombia hay una discusión por la tierra, por la apropiación del territorio y, por supuesto, la única manera de hacer la paz es la paz territorial, incluyendo la reivindicación de los ciudadanos que sufrieron los conflictos, también las masacres paramilitares y los crímenes de agentes del Estado en los territorios. Por eso la paz tiene que ser territorial. Y también hay un tema de debate muy interesante sobre el asunto de la democracia plebiscitaria. Yo mencioné al comienzo que uno de los grandes problemas de la democracia global es que con el advenimiento del Internet y de las redes sociales, que son una maravilla literalmente, pues la transmisión de las emociones se tomó las decisiones políticas en el mundo. Pero hay otro elemento, que es hermano gemelo perverso de este, y es el asunto de las democracias plebiscitarias. Entonces, Paloma invita a que se pregunte de nuevo al constituyente primario que hizo la constitución. No, la constitución no la hizo el constituyente primario, la hicieron 65 señores elegidos como todos por la democracia. Pero las democracias plebiscitarias implican que ese voto emocional tome decisiones. ¿Qué gran debate? Verdaderamente es inteligente preguntarle a las sociedades en ese sacrosanto dogma que hemos dicho del voto universal. Hay un debate sobre eso, contra las elecciones, contra la democracia. Ahí están encartados con el Brexit. Ganarse el Brexit o ganarse el no, pues me parece que es ganarse la rifa del tigre, porque es comprar un problema. No saben qué hacer con el Brexit, no saben qué hacer con el no, cuando resulta que probablemente la democracia plebiscitaria termine generando resultados emocionales. Y a pesar de eso, por terquedad del presidente Santos, premio Nobel de Paz, no quiso hacer uso de su facultad constitucional para firmar los acuerdos. Hubiese podido hacerlo como se ha hecho en el mundo en todas partes. En Colombia se hizo un acuerdo de paz con los paramilitares en el gobierno de Uribe y no hubo plebiscito. A nadie le preguntaron el pacto del ralito, que eran dos hojitas escuetas. Y además se cambió el sistema de justicia con la ley de justicia y paz y tampoco le preguntaron a los colombianos. Se hizo un proceso de paz con el M-19. Nunca hubo sanciones, no hubo JEP, para no hablar de que tampoco hubo JEP en los crímenes históricos de Colombia. Pero aquí el presidente Santos decidió preguntarle a los colombianos por un exceso de democracia cayendo en el riesgo del Brexit y de otros elementos. A pesar de eso, Steve, y termino con esto, este acuerdo de paz no es cierto que haya sido negado por la mayoría de los colombianos. El acuerdo de paz de La Habana recibió una derrota con el medio por ciento. Yo lo llamo el triunfo del medio por ciento. Y eso fue lo que ocurrió. Uno gana por un voto. Seis millones y medio. Sí, uno gana por un voto en ocasiones. Y nosotros por eso tuvimos que cambiar los acuerdos y hacer otro acuerdo, que fue el acuerdo del Teatro Colón, con 298 modificaciones. Y ese acuerdo fue refrendado por la institución democrática elegida por 15 millones de colombianos, que es el Congreso, salvo que nos digan que el Congreso ya no es democrático en las repúblicas del siglo XXI. Y no ha habido un plebiscito que le pregunte a los colombianos si le dicen no al desarme de las FARC. Lo que sí ha habido es por primera vez en el mundo, entre tantos hitos históricos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad, apoyó la misión de verificación de Naciones Unidas, que garantizó el desarme efectivo de las FARC y su sometimiento a un tribunal y a la Constitución, a la ley, lo que no había ocurrido nunca en un proceso de paz en el mundo. Muchísimas gracias, señor Barrera. Senador Cepeda, unos comentarios breves. Que la discusión no está cerrada es que estamos discutiendo, por supuesto. Y seguiremos discutiendo, porque de eso se trata la democracia. Y tenemos el legítimo derecho de discutir y de debatir estos asuntos. El acuerdo de paz está arreglado por una serie de leyes y de reformas constitucionales que se pueden desconocer, es cierto. Es posible desconocer la ley y desconocer las instituciones, pero ahí están. Hubo una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia 699, 13 de diciembre de 2016, en la que se dijo claramente, en caso de que gane el no en el plebiscito, el presidente mantiene totalmente sus facultades y, en segundo lugar, una entidad que tenga una autoridad y representatividad democrática puede refrendar el plebiscito como se hizo en el Congreso. O sea que eso no es ilegal. Nosotros ganamos en el Congreso, senadora, porque teníamos las mayorías en el Congreso para respaldar esa refrendación, como ustedes ganaron en las elecciones presidenciales. O sea, es válido su triunfo en las elecciones presidenciales, como lo es tanto nuestro triunfo en el Congreso para refrendar el acuerdo, si es que uno actúa en democracia y si es que uno reconoce lo que dice la Corte Constitucional. Así que el acuerdo está vigente. El acuerdo tiene una legalidad y tiene una constitucionalidad. Se puede desconocer, es cierto, pero eso es entrar en vías de hecho. Y en segundo lugar, sobre las famosas circunscripciones para las víctimas. Entonces, al fin que las FARC tienen control sobre esos territorios, pero después en la intervención se dice que las FARC, digamos, obtuvieron poquísimos votos y no representan a nadie. Al fin que, o controlan el territorio o son una realidad política endeble. O más bien lo que se quiere es que en esos sitios del país no haya una representación distinta a la que hay hoy, que es más bien lo que está ocurriendo. Porque realmente, si el argumento es que allí en esas zonas hay presencia de grupos armados ilegales y hay narcotráfico, sencillamente no podríamos hacer elecciones en ninguna parte del país. Porque a propósito del narcotráfico, Colombia sigue teniendo en la segunda ciudad de capital importante de un departamento, en la ciudad de Medellín, en el corazón de esa ciudad, una oficina que se llama la oficina de Envigado, que es una oficina narcotraficante, hay que decirlo con todas las letras. Entonces, el problema del narcotráfico en Colombia es un problema que habría que discutir bien en serio. No simplemente diciendo que se permitió a raíz del acuerdo de paz que eso, digamos, se desmandara. No, el problema del narcotráfico es que en las últimas, por lo menos en los últimos 40 años, Colombia ha sido un país que ha tenido y que ha estado infiltrado hasta el tuétano por el narcotráfico y en el cual sus instituciones, esto puede sonar un poco catastrofista y como parte de una gran crisis, pero en la realidad tenemos un problema de narcotráfico que ha devorado las instituciones democráticas en el país y cuya solución no está en la erradicación o en la aspersión de los cultivos con glifosato. Es un problema que tiene raíces sociales, económicas, culturales, mucho más graves y, a mi modo de ver, varias de las soluciones a ese problema son las que están planteadas en el acuerdo. Muchísimas gracias, senador Cepeda. Déjeme contestar a mí, que yo no tengo... Vamos a incluir esas respuestas dentro de las respuestas a las preguntas del público. Quisiera recibir tres preguntas, una ronda de tres preguntas y les invito a que sean concisos en sus preguntas. No tenemos, no nos queda sino 10 a 15 minutos para que haya una respuesta. Les pido disculpas por esa demora y más manejo del tiempo de mi parte. Comenzamos por este lado y les recuerdo, por favor, unas preguntas precisas dirigidas a los tres senadores y no a uno solo. Muchas gracias a los tres. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con los cultivos ilícitos? ¿Qué hacemos con el PENIS? Que actualmente sigue funcionando. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Señor. Gracias. Pregunta bien, específica y breve. ¿Cómo definiríamos nuestro problema? La definición del problema impulsa la solución. O tenemos un estado débil. La primera nos invita a una solución, la segunda nos invita a otra solución. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, ok. Muy bien. Gracias. Buenos días. Aunque literalmente venía a saludar a los tres ilustres que casi nunca se les ve junto, pues es parte de la democracia. Mi pregunta es, yo salí corriendo hace 26 años que me sacaron del país como víctima. Las víctimas, ¿por qué nunca incluyeron a los extranjeros, a los que están afuera de la frontera de Colombia? Ustedes tenían los territorios dentro del país, pero los que salimos corriendo, y fui miembro de la constituyente del 91, no estamos incluidos en ello. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Podemos contar las tres? Una última pregunta de alguien. Ok, perfecto. ¿Cuándo estamos las tres? Comenzamos con las tres. Una pregunta sobre la solución de cultivos o los cultivos, la solución para los cultivos ilícitos. Otra pregunta sobre la definición del problema central en Colombia. Y una última pregunta sobre la participación de las víctimas en el extranjero. Para que la senadora Paloma pueda hablar más tiempo, Steve, yo quiero hacer tres frases de respuesta para dejarles, como decimos nosotros los colombianos, ahí les dejo mi pellejo, porque tengo que salir y les dejo esta banderita de Colombia que sé que va a estar en buenas manos el Instituto de Paz. La respuesta es cuesta, tenemos un Estado frágil históricamente, no es un Estado corrupto, destruido, es un Estado frágil y hay que fortalecerlo, y parte de su debilidad tiene que ver con la infiltración del narcotráfico, que es un problema global ajeno, que ya hemos dicho que habrá que resolverlo desde la perspectiva global. Cultivos ilícitos, pues claro, ¿qué hacer con una maldición global que nos es impuesta? Legalizar, eso es lo que hay que hacer. Entre tanto, sustitución voluntaria de cultivos para que los campesinos tengan que comer. Y a propósito de las víctimas de afuera, totalmente de acuerdo, hemos debatido en el Congreso que cerca de 4 millones de colombianos víctimas del desplazamiento forzado deberían tener más representación, hoy tienen una sola curul, deberían tener más representación en su condición de víctimas. Esa respuesta muy escueta, y de nuevo me muero de la vergüenza para salir, porque estoy con un taxi esperando hace rato y si no me deja el vuelo. Bueno, le pedimos de pronto dos minuticos para que terminen, y yo creo que ustedes salen al tiempo. Muchísimas gracias, senador Barreras, por la paciencia. Me voy a dejar. Le voy a... sí. Es que la voy a dejarlo decir al avión que arranque rápido para que... Se van en el mismo avión, así que... Ya veo el plan. Muy bien. Senador Cepeda, por favor. No, yo quisiera que intervenga tranquilamente la senadora, yo doy tiempo para que ella pueda hacerlo, y después diré un par de cosas. Sí. Bueno. Bueno, no, yo quisiera decir lo siguiente. Primero, yo concuerdo con el tema de las víctimas. En los territorios donde están las 16 circunscripciones hay apenas 30% de las víctimas. Entonces, si se quiere representación de las víctimas, pues no pueden decir que las curules son para las víctimas y solo van a recoger 30% de quienes están en esos territorios. Por eso nosotros hemos dicho que todas las personas que son víctimas en Colombia debieran poder votar y tener esas circunscripciones para las víctimas, con candidatos que hayan sido víctimas. Incluso yo he dicho que se puedan incluir miembros de las Fuerzas Armadas como candidatos que hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad. Alguno dirá, ¿y por qué habría que incluirlos? Porque los miembros de la Fuerza Pública no pueden inscribirse en el registro de víctimas y por lo tanto, como se supone que parte de lo que se puede hacer es matarlos o ponerles minas antipersonales, no pueden inscribirse en el registro. Yo creo que valdría la pena que las Fuerzas también pudieran tener candidatos ahí. Y eso responde a esa primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, ¿qué problema tenemos? Yo creo que lo que tenemos es una dificultad de consolidar instituciones. Esa es mi diagnóstico, por miles de razones, pero la principal, si usted me la preguntara a mí, es porque los colombianos no tenemos en nuestro corazón el compromiso de cumplir la ley. Y con eso también quisiera responderle al senador Cepeda. No, nosotros jamás hemos decidido desconocer el acuerdo. Precisamente por eso estamos sentados aquí. Un mecanismo muy fácil hubiera sido simplemente hacernos los locos y dejar eso ahí. No ha sido así. El gobierno del presidente Duque tiene un compromiso con la legalidad como lo tiene nuestro partido. Y por eso hemos tratado de concertar con ustedes. Pero fíjese que ustedes nos están poniendo en una situación muy difícil. Y es, no sirve el no. No sirve ganar la presidencia. No se pueden modificar los acuerdos porque dicen que están blindados. Entonces, la única alternativa es qué. Gobernar. No, no, no. No, senador. Es que usted tiene que entender que las realidades democráticas hay que respetarlas. Uno no pasa por encima de medio país. Y ustedes tienen que entenderlo para que podamos tener la posibilidad de construir acuerdos. Yo se lo ha dicho mucho a usted, pero aquí vuelvo y aprovecho este escenario para decírselo. Mientras ustedes no tengan la convicción de que un acuerdo nacional, un acuerdo nacional, no un acuerdo de medio país con las FARC, es lo que Colombia necesita, es imposible transitar hacia un nuevo estadio. Y a eso lo seguimos invitando. Nosotros, senador Cepeda, somos respetuosos de la ley. Nosotros no hemos buscado nada distinto que mecanismos legales. Cuando recogimos firmas para derogar la JEP, lo hicimos con los procedimientos legales. Cuando presentamos un proyecto para generarle salas especiales, lo hicimos con los procedimientos legales, como a usted le consta. Entonces, en eso pierda cuidado. Nosotros no vamos a respetar la ley. No es nuestro propósito ni sería jamás lo que buscaríamos. Y por eso creemos en el acuerdo nacional. Quisiera también decirles lo siguiente. Mire, hay un tema que me parece muy importante que parece que se les olvida. La Corte Constitucional ha dicho que hay un límite frente a lo cual el constituyente derivado, es decir, el Congreso, puede modificar la Constitución. Hay, como quien dice, unos pilares fundamentales en los cuales no puede haber modificaciones si no se consulta al constituyente primario. ¿Cuáles son esos? La justicia, entre otras cosas. Todo eso no lo pretendían modificar. La Corte para salvar la JEP lo que hizo fue sacar a los terceros. ¿Por qué? Porque si no habría tenido que decir que estaba tocando una de las cláusulas petras de la Constitución, senador Cepeda, y que era necesaria una constituyente para poder hacer las modificaciones. En eso nosotros creemos que la Corte acertó, encontró un camino intermedio. Dejó la JEP, pero como un mecanismo solamente para lo que se llamó los miembros del conflicto, las FARC y las Fuerzas Armadas. Pero quiero decirles lo siguiente, yo creo que en ninguna parte del mundo, tal vez en el Congo, de las cosas que he leído, Steve, y usted que es más estudioso de estos temas, o Tony, me podrá corregir. Ningún país ha aceptado que vengan cinco personas que nadie eligió, de las cuales la mayoría de ustedes no se saben los nombres, tres de ellos extranjeros, a nombrar los jueces de un país. Ese es un procedimiento muy atípico y muy antidemocrático. Nosotros seguiremos insistiendo en eso. No brincándonoslo, senador Cepeda. Usted recordará que hay procedimiento para la JEP porque el Centro Democrático lo votó. Pero sí, invitándolos a ustedes a que tengamos un diálogo para hacer unos acuerdos sin los cuales el acuerdo nacional no existe. Muchísimas gracias, senadora Valencia. Senador Cepeda. Bueno, rápidamente. Sí, y el tema de los cultivos ilícitos de la pregunta. Ay, sí. Bueno, yo sí defiendo la concepción de que Colombia tiene una grave crisis institucional y democrática. No data de ahora, es una crisis estructural. Y tiene una grave crisis en materia de equidad social que está claramente ejemplificada en el hecho de que ocupamos cada año entre el segundo y el tercer lugar entre los países que tienen la mayor desigualdad social en el planeta. Esos son hechos reales, son objetivos. No podemos aplicar frente a ello la política del avestruz. Es necesario que atendamos las vías para que Colombia se convierta en una sociedad realmente equitativa y democrática. Y precisamente esa es la gran discusión que hay en el fondo de este asunto. Segundo, me parece muy importante la declaración hecha en esta reunión por parte de la senadora Paloma Valencia diciendo que se reconoce el acuerdo en su legalidad. Ese, a mi modo de ver, es un principio que puede ser la base realmente de una discusión seria. Pero, una cosa son las declaraciones y otra los hechos. Ayer escuché con muchísima preocupación que el presidente Duque, en un evento que hubo en Cartagena con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comenzó a decirle a los magistrados de la JEP cómo es que tienen que dictar sus sentencias. Entonces, las sentencias de la JEP, según el presidente Duque, deben ser de esta y esta manera. No, en Colombia existe lo que se llama la división de poderes públicos. El presidente no le puede decir a los magistrados cómo tienen que hacer sus sentencias, ni a los magistrados de la Corte Suprema, ni a los magistrados del Consejo de Estado, ni a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, si lo que se trata es de defender la legalidad, el presidente tiene que ajustarse a la Constitución y tiene un rol en la Constitución que está muy claramente definido. Como también este otro asunto, de hasta dónde la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencias con relación a terceros y también a agentes civiles del conflicto armado. Por supuesto que las tiene. Nosotros somos signatarios y hemos adoptado el Estatuto de Roma, que nos compromete a luchar contra los crímenes de lesa humanidad, erradicarlos y también llevar a sanciones efectivas a los responsables. Y esos responsables no son solamente los combatientes, no son solamente los que han actuado en el terreno y librado las acciones militares. Por supuesto que los agentes civiles que tomaron decisiones en el Estado colombiano deben ser llevados ante una jurisdicción, sean del rango que sea. Porque el Estatuto de Roma también es muy claro en decir que no hay ningún fuero, ni siquiera presidencial, para que autores de crímenes de lesa humanidad puedan librarse de ese tipo de juzgamiento. Y sobre la sustitución de los cultivos de uso ilícito, hice referencia muy claramente a una cifra que ha entregado una agencia independiente, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas y el Delito en Colombia. 30 mil hectáreas han sido erradicadas en este último año en Colombia y por la vía de los programas de sustitución y 25 mil de ellas lo han hecho directamente las familias comprometidas en los programas de sustitución. ¿No es eso acaso un resultado que debería llevarnos a reflexionar sobre este asunto? Muchísimas gracias, senador Cepeda. Quiero felicitarles a los tres representantes, co-presidentes de la Comisión de Paz del Senado colombiano por esas intervenciones, por esos comentarios, por esas observaciones, por ese espíritu de apertura, del diálogo entre partidos, entre posiciones divergentes. Espero que les vaya muy bien de regreso a Colombia y que lleven con ustedes estos mismos diálogos y les deseo lo mejor en la búsqueda de soluciones consensuadas entre todos los colombianos. Les agradezco por habernos acompañado aquí en el Instituto de Paz. Para nosotros ha sido un gran honor recibirlos y pasar esas 36 horas con ustedes como representantes de la Comisión de Paz del Senado. Muchísimas gracias a la audiencia. Gracias. Gracias.